Se viene el fútbol, la orden del juez, partido en marcha, ya disfrutamos La salida será para el bicho, viene Cristiano Ya había ventaja, falta, dice el juez, y el primer tiro libre para el Nasser Hubo infracción, arranque de partido, primer minuto de juego Primer contacto de Cristiano Ronaldo con el balón Viene Ronaldo, Garev, ¡ay, Garev al arco! No pasó lejos de Atia No fue mala la intención de buscar el remate, es cierto, picante Toma el Duarte, viene el bicho, Cristiano, lo trabaron justo, el arquero sale y evita el tiro de esquina, abajo Con seguridad, Tia, era buena esta, estaba de frente el bicho, ya me cuenta Castro La salida será para el Bueda, a ver si puede armar la contra Abierto Sultane, intentaron con él, trastabillaron con fortuna, la pelota le pertenece Al Nasser la falta, dice el juez, y un balón quieto, ¿será para Cristiano? Y puede ser, Duarte fue mal abajo, me parece que había falta Al menos de primera impresión me pareció infracción, más allá de la protesta El costarricense con pasado en la Liga de España, a ver Ah, ¿sabés que no? Aquí en la reiteración Ahora en problemas, se adelanta el bicho, a Cristiano, desvío, córner No pasó, tiró de esquina Buscó pasar por encima de la barrera Pegó justamente El lateral que viene para Gerson, gira Rodríguez Arco, el palo, el palo ha salvado al Nasser Que viene el de Luxemburgo, giró el portugués Y anduvo muy cerca del primero Excelente media vuelta, buscando el arco Contra pierna del arquero, imposible Garev En cortada para Cristiano Va Ronaldo El bicho Gol De al Nasser Apareció Cristiano Ronaldo El capitán de media vuelta, zurdazo Y a cobrar Al Nasser Gana 1 a 0 Qué brazo Bien que define, qué calidad que tiene el portugués Nada para descubrir Aquí toca De espaldas y va a buscar Cuando lo encuentran, está totalmente habilitado No hay discusión alguna Cuando lo encuentran, es sumamente peligroso Necesita esto Que lo habiliten Zurdazo Al segundo palo